Tenemos que empezar hablando de que en este momento se está realizando a nivel nacional una campaña de inmunización o de vacunación, más fácil. Esto está el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social en combinación pues realizando esta labor y vamos a conversar precisamente con Margarita Varela y es la coordinadora nacional de este programa ampliado de inmunización. Me cuesta un poco de trabajo decir esa palabra. Buenos días Margarita, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Cuénteme un poco, ¿cuándo empezó esta jornada? Porque tengo entendido que ya está caminando y próxima a terminar de hecho. Esta jornada se inició el 23 de abril y termina el 30 de abril. ¿Y dónde se están realizando estas vacunaciones? Se está realizando a lo ancho y largo de todo el país. ¿En todo el país? ¿Pero en qué? ¿En las clínicas, policlínicas? Ajá, tenemos puestos fijos en las policlínicas, centro de salud, centro de salud y puestos de salud. Y puestos de salud también. Dígame algo, ¿esto es completamente gratuito? Las vacunas son completamente gratuitas. ¿Y de qué vacunas estamos hablando? ¿Cuántas vacunas son aproximadamente las que están disponibles? Las que están disponibles son 23 vacunas y previenes enfermedades, 18 enfermedades. ¿Cuáles son esas? Las enfermedades son la rubiola, sarampión, tenemos papera, meningitis, hepatitis A y B, tenemos las neumonías, etc. ¿Eso es en todo el país? En todo el país. Ok, y dígame algo, ¿hay algún requisito especial del paciente para poder vacunarse? No, no hay ningún requisito especial para el paciente. Lo que tenemos son pacientes prioritarios para la vacunación, que son los menores de 5 años, con énfasis de 1 año, los escolares de 10 años. Tenemos a las mujeres en edad fértil, las embarazadas, los adultos mayores y los funcionarios de salud. Aparte de eso, tenemos a los pacientes inasistentes para que se les pongan la vacuna, se administren la vacuna. Pero no tenemos requisitos de que todas las personas pueden ir a vacunarse. Ahora, ¿es importante que el que vaya a vacunarse lleve su registro, su tarjeta de vacunación para saber cuáles tiene ya, cuáles necesita? ¿Cómo ustedes controlan eso? ¿Cómo saber exactamente si se le puede poner o si no se le puede poner? O sea, ¿podría haber un riesgo en esto? Mire, todos los pacientes deben llevar su tarjeta de vacunación. Y de acuerdo a la edad que tengan las personas, nosotros sabemos cuál es la vacuna que se les puede aplicar. Las personas que no tienen la tarjeta, igualmente con su edad, nosotros sabemos cuáles son las vacunas que se deben aplicar. Por lo menos un adulto mayor que no nos lleve la tarjeta, nosotros sabemos que él necesita la vacuna de neumonía y la vacuna de la influenza. De que haya algún riego, no hay. Y dígame algo, ¿esta jornada de vacunación o de inmunización se viene realizando desde hace algún tiempo? Sí, desde el 2003, con apoyo de la Organización Panamericana. ¿2003? Sí, de 2003. O sea, estamos hablando de 13 años. 13 años, sí. Aproximadamente. Y ha sido una jornada exitosa, ¿la gente realmente acude a este llamado? Sí, la gente acude. En lo que vamos, en estos 13 años tenemos 2.549.000 personas vacunadas. Y está, entre esas, me dijo que está la vacuna de la influenza. Correcto. ¿Qué tan importante, considera usted que es que las personas se vacunen contra la influenza, ahora que estamos empezando precisamente, cada vez que vienen las lluvias? Cada vez que vienen las lluvias es para evitar. Este es el momento de hacerlo, ¿no? Este es el momento de hacerlo. Y todos los años se tiene que hacer porque siempre existe una cepa distinta para prevenir la influenza. Y realmente tiene un impacto. Yo, en lo personal, tengo que ser sincero, yo nunca me he vacunado contra la influenza. Creo que es una vez, hace muchísimos años. Pero, no sé, ¿hace realmente la diferencia vacunarse contra la influenza? O sea, ¿previene de verdad? Sí, previene de verdad. Sí se han obtenido resultados positivos. Correcto. Ok, excelente. Entonces, esto es en todas las policlínicas, en todos los centros de salud del país, hasta el 30 de abril. O sea, ya estamos a la vuelta de la esquina para que esto termine ya. ¿De qué hora a qué hora? ¿En los horarios normales en que funcionan los centros de salud y las policlínicas? Correcto. Ok, excelente. Le agradezco entonces mucho la visita por acá y que nos ponga al tanto sobre esta jornada de inmunización. Ya lo saben, entonces, esto va a ser hasta el día 30 en las policlínicas, también en los centros de salud en todo el país. Jornada completamente gratuita. Lo quiero decir. Si usted quería agregar algo, dígame. También le quiero decir, en todo el país, pero nosotros tenemos la estrategia de que nosotros vamos a visitar casa por casa. Ah, muy importante. Tenemos puestos fijos y tenemos puestos en las escuelas también. Ok. ¿Y cómo funciona esto? El tema de visitar, van casa por casa o se establecen en un barrio específico y montan ahí un centro de vacunación? ¿Cómo es? No, no. Si escogemos el lugar que tiene baja cobertura, vamos a poner, por ejemplo, Samaria. Nosotros vamos casa por casa a Samaria y la cual, entonces, a aplicarles la vacuna, la identificamos que ya la visitamos. ¿Cómo saber cuál es esta área escogida o este sector en el que ustedes van a determinar para ir a vacunar casa por casa? En un estudio que hicimos, o la estratificación que hicimos, vimos que las coberturas son bajas en ese lugar. Ok. Porque la cobertura prácticamente está de 95 al 100%. ¿Cómo me informo yo y cómo descubro cuál es el lugar donde hay esta estratificación que le llama a usted para saber que van a venir a mi casa a vacunarme? ¿Cómo yo sé? Porque nosotros los anunciamos. ¿Usted lo anuncia? Sí. Ok. ¿Dónde lo anuncian? ¿Por radio, por el periódico? ¿Cómo? Sí, por radio, por periódico. ¿Por diferentes medios? Por diferentes medios. Ok, excelente. ¿Y esto es también hasta el 30% o esto sí, la de casa por casa es hasta el 30% también? Hasta el 30%. Ok. En este momento, ¿cuál es el área de estratificación entonces que se ha asignado o se ha escogido para ir casa por casa? Si se coge el corregimiento de Ancón, todas las regiones de ahí, de Ancón que pertenecen, todo el corregimiento de ahí es el que se vacuna. Igualmente en Samaria, sector 4, se coge todo lo que es sector 4. Pero ahorita están en Samaria y en Ancón. No, como le digo, estamos también en Ernesto Córdoba, que es Panamá Norte. ¿Es en este momento? Ajá. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a Margarita Varela. Ella es la coordinadora nacional del programa Ampleado de Inmunización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!